¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Dale! ¡Atrás ya! ¡No, no, no! ¡No, no, que se volca! ¡No, no, no, no! ¡Suéltale igual un poco a ver ahí! ¡Vale! 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 ¡Vale para adelante despacio! ¡Disco! ¡Qué fantaza! ¿Lo has oído, no, al de arriba? ¡Es el primer día! ¡Y hay que volver a vivo! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡No, no te vuelco, tranqui, no te vuelco! ¡No, joder! ¡No me lo parece! ¡Pero no vuelca! ¡Dame que haces! ¡Vale! ¡Vale! ¡Primero es el miércoles y va en grúa! ¡Y el sábado en grúa no pasa nada! ¡No, no, no! ¡De ahí se engrúa nada! ¡Esto se va marchando otra vez! ¡Hay que cambiar el cable, eh! ¡Vale!